Evangelio meditado de hoy martes 24 de octubre del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda Para abrirle en cuanto llegue y toque Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor Jesucristo, concédeme un espíritu alerta para que pueda vivir de acuerdo a lo que tú me enseñas Para que mantenga preparado para tu venida Deseo mantenerme despierto y activo en la evangelización de tu palabra En el amor y el servicio por mis hermanos Porque sé que eso es lo que deseas de mí Como lo dijiste a tus discípulos Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas Sé que hoy me instas a mantener la llama de la fe encendida en mi corazón A que mantenga vivo el amor por mi Padre Celestial Me invitas a preparar mi alma Pero, ¿cómo podría hacerlo? Pues bien, debo renunciar a todo lo que me induzca al pecado Ya sean las riquezas materiales o los apegos familiares Debo permanecer en oración, realizar obras de caridad, confesarme y recibirte en la sagrada comunión Debo vivir cada día al servicio de los demás Especialmente de los pobres, los enfermos, los despreciados y desválidos Ayúdame Jesús bendito a mantener alerta como los criados de tu parábola Que vivieron atentos y se dieron cuenta de la llegada de su amo Deseo encontrar mi felicidad en el dar, en el servir, en el enseñar Porque lo he llegado a experimentar Ayudar a una persona necesitada Y ver en su rostro el alivio y la alegría al recibir lo que uno les puede ofrecer Es maravilloso Es un sentimiento que embarga el alma y la llena de dicha y tranquilidad Sería bueno hacerlo más seguido De seguro mi vida sería más bonita y más feliz Por eso es que muchos han dedicado su tiempo en ayudar a los pobres A crear orfanatos, escuelas, hospedajes para ancianos, centros de rehabilitación Porque han encontrado una gran motivación Servirte a ti en cada una de estas personas Fortalece mi espíritu Señor Jesucristo Para que pueda vivir alejado de toda maldad Para que viva preparado para tu llegada Porque sé que cumplirás tu promesa de volver Y si me encuentras digno de estar en tu reino Me harás pasar y tendré la dicha de disfrutar de tus atenciones Finalmente, cabe resaltar el llamado que hoy haces a la humanidad A estar vigilante y preparada para el día final Señor Jesús, aviva mi fe para que pueda estar alerta Para que mi alma se mantenga pura y preparada para tu llegada Amén Que el Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor te muestre su favor y te dé su paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén